La comunidad de Bersteja está preocupada, según su alcalde no ha llegado nada y las vías están reventadas todavía, según su alcalde Jorge Artán Gómez. La verdad es que los ayudos todavía no han llegado, seguimos totalmente inconstitucionados de la gobernación del departamento, pues ya el señor secretario de gobierno nos llama y ellos están muy atentos y me piden que declare la emergencia ambiental, la emergencia ambiental está declarada para efectos de que el departamento del departamento de la gobernación declare también la ausencia manifiesta, con miras a analizar algunos recursos de la ausencia manifiesta para ayudarnos a los recursos de la emergencia, no solo en Bersteja y no en los municipios que están afectados. Tiene que incomunicado, toda la zona de la gobernación está incomunicada, estamos esperando que la persona ambiental nos va a ayudar a conseguir una maquinaria. Ahí están explotando todavía que llegan las uniones del gobierno departamental que apenas declaró por decreto de la emergencia económica, perdón, y también social y ambiental, y el tema es que todavía es latente, situación complicada para Versalles y el norte del Valle del Cauca de Arie. Gracias Leo, ya regresamos con más noticias del invierno, hacemos un alto en el camino para hablarles de la situación de seguridad en Cali.